Mujeros, civiles, mujeres, hombres, niños, ancianos, todos en ese montón que se juntó en el centro de la plaza. Fueron horas de disparos y el número oficial de muertos que tenemos hasta ahora es 35 o algo así. Si se confirma que los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa están muertos, solo en ese momento, en una localidad tan pequeña como Iguala, habrá habido más muertos que en Tlatelolco. Esa es una de las grandes canalladas de este gobierno. El señor Peña Nieto ayer antier llamó a los gobiernos estatales a responsabilizarse. Y el gobierno federal, ¿qué? ¿Ese no es responsable? El máximo responsable del orden interno en este país es el presidente de la República, independientemente de su nombre. Pero parece que nuestros presidentes no se comportan como estadistas, sino como gerentes de intereses externos, gerentes de las transnacionales. Esta es la tragedia del país. Ahora, hace ya más de dos semanas que ocurrió el crimen de Iguala. Esta es la hora en la que ni siquiera los órganos de inteligencia, las procuradurías, las múltiples policías que tenemos en este país, han sido capaces de establecer los nombres, la lista completa de nombres de los desaparecidos. Esta es la hora en la que ni siquiera han detenido al mafioso que era el alcalde de Iguala y a su mujer. Ni siquiera, ni siquiera eso. Esta es la hora en la que el gobierno federal y el estatal y el que ustedes quieran, han sido incapaces de decir qué pasó, por qué mataron a esos muchachos y por qué desaparecieron a los otros. Uno supone siempre que hay un móvil en estas cosas. No lo conocemos. ¿Por qué los mataron a los que mataron y por qué desaparecieron a los desaparecidos? El gobierno ha sido incapaz de decirlo. Y cuando tenemos autoridades tan ineptas, tan incapaces de garantizar la vida y los bienes de cada ciudadano, porque para eso existe el Estado, fundamentalmente para eso, para garantizar nuestra integridad física como ciudadanos y nuestros bienes cuando los tenemos, que son muy pocos. Bueno, este gobierno es incapaz de cumplir con la tarea fundamental del Estado. Yo sí creo que este gobierno se debe ir. Se debe ir porque no puede con el paquete. Hoy fue lo de Iguala, sí, pero antes fue Tlatlaya, y antes fue el norte de Tamaulipas, y antes fue Chihuahua. Y desde 1992 las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Sonora, cuántos muertos en Sonora, el derrame de estos miserables mineros, dueños de minas, no mineros. Este es un desorden de país. Las instituciones ya no funcionan, y estos son incapaces de hacerlas funcionar. La educación es zona de desastre. Las instituciones de salud no sirven para nada. No hay empleos. Hace 30 años, 30 años que la economía crece menos que la población. Ya se fueron de México 12 millones de nacidos en esta tierra. ¿Por qué? Porque aquí no tienen la oportunidad de sobrevivir. Si esto no es un desastre de toda forma, entonces yo no sé qué. Estos gobiernos no pueden con el paquete que se larguen. Y hay que formar un gobierno de amplia coalición donde estén representadas todas las fuerzas sociales. Las políticas ya se vio que no pueden. Vamos a ver. Hay que pelear por ese gobierno de coalición. Vamos a gritar, como lo hicieron los argentinos, refiriéndose a los políticos. Que se vayan todos. Vamos a ver cómo le hacemos para poner este país sobre sus pies. Gracias. Buenas tardes, amigos, amigas. Otra vez compartimos mesa, Virgilio Caballero, San Juana, Humberto Moussacchio. Y nuestra nueva complotista integrada, Fernanda Tampia. Que ella dice que no es periodista, pero cómo tiene feeling y es provocadora. Pero bueno. Así es. Es cómodo, porque yo puedo especular, yo puedo inventar. ¿Y a poco nosotros no? ¿A poco no, machi? Que ser periodista es peligroso. Y aunque sea de espectáculo, te madrean. Todos especulamos, pero no vayas a conjugar el verbo. Yo especulo, tú especulas. Bienvenidos al Mexican Moment. Este es el Mexican Moment. Toda la prensa internacional está hablando de la tragedia de Iguala, de la tragedia de Tlatlaya. Y empieza a aparecer Enrique Peña Nieto en esas portadas como lo que es un criminal. Asesino, 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 asesino. No puede evadir su responsabilidad, ni tampoco puede recetarnos esos infames mensajes en televisión que está dando para lavarse el copete. Él es el jefe de Estado. Él es el jefe de las Fuerzas Armadas de este país. Y fueron Fuerzas Armadas las que acribillaron a 30 personas, por lo menos, que son más, en Tlatlaya. Y si bien no fueron efectivos militares hasta ahora, que sabemos, los que intervinieron en el secuestro y en la presunta matanza de los estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero hay fuerzas militares. Y el ejército dejó pasar dos horas, y eso lo relata hoy en la jornada, lo ha relatado también, sin embargo, dos horas sin intervenir, como si en cualquier lugar del mundo pudiera suceder que la policía empieza a lanzar balazos contra estudiantes normalistas. ¿Qué acaso no se enteró? ¿A poco no se entera? Por Dios, si a raíz de la reforma de telecomunicaciones que mencionó Virgilio Caballero, que es una contrarreforma, nos tienen absolutamente vigilados a todos. Género, había las cámaras del C4, están grabados cuando los subieron a las camionetas. ¿Por qué no hubo una reacción, como dicen ellos, de cinco minutos? Porque para eso está el C4. Así es. Peña Nieto ha realizado 16 visitas a Guerrero a respaldar a este asesino llamado Ángel Aguirre. Asesino desde que en el charco mataron a 16 indígenas en 1998. Y él era el responsable del gobierno. ¿Qué acaso no lo sabía el PRD? ¿Qué acaso no lo sabía el señor Carlos Navarrete? ¿Qué acaso no lo sabía Marcelo Herrera cuando apoyó a Ángel Aguirre? ¿Qué acaso no lo sabía el señor Carlos Navarrete? Lo sabíamos todos. Lo sabíamos todos. ¿Pero por qué? Porque Ángel Aguirre apoyó con dinero la campaña de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la república porque no quería que llegara el candidato priista que era del grupo contrario al de Peñismo, que era el de Mario Fano. Es decir, hay un arreglo mafioso tremendo en Iguardo. Porque también detrás de estos sucesos está la pretendida defensa de los intereses de la industria de los forrajes donde estaban involucrados tanto el alcalde José Luis Abarca como el ex gobernador Rubén Figueroa. ¿Sí? Aquí tenemos invitados. ¿Somos o no taiboleros? Entonces, no hay manera de que el señor Enrique Peña Nieto, jefe del Estado mexicano, pueda lavarse las manos en el caso de Iguala. Y en el caso de Tlatlaya, que convenientemente se ha dejado de mencionar en los últimos días, la matanza ocurrió el 30 de junio. El primero de julio hubo una reunión en el Palacio de Gobierno de Toluca, donde estuvieron 18 gobernadores del PRI, el secretario de Hacienda Luis Videogaray, el secretario de Gobernación IPN Osorio Pong, donde estaba el dictador suelo llamado Aurelio Nuño, y donde llegó Enrique Peña Nieto. ¿Qué acaso no sabían que en un pueblo que está a menos de dos horas de Toluca ejecutaron a 22 personas? Guerrilleros, narcoguerrilleros o no, no es posible que en este país se sigan dando esas matanzas, porque son muchas, estas son las que hemos sabido, estas son las que se han filtrado a través de los medios por las fotografías. Pero hay una sistemática eugenesia en México, como también lo mencionó y lo han mencionado muchas otras personas, pues Baltasar Garzón o el sacerdote Solalinde, estamos en una narcofosa nacional, ¿sí? Y esto no puede decir Peña Nieto que es una herencia del gobierno de Felipe Calderón, que también fue criminal. Genaro, perdón que te interrumpa con una idea, ya que hablabas ahorita de las complicidades que se han hecho nudo en igual, ahí están hechos bolas todos, el PRD, el PRI, el PAN, desde luego Peña Nieto, el gobernador, Navarrete, toda esta gente que se dice representante nuestra, hay más de 3.000 militares, marinos, policías, gendarmes, buscando 43 personas, a 45 con el criminal, la barca y su esposa, ¿saben por qué no nos han encontrado? Por los amigos. Porque están en el Pacto por México. Nada más quiero terminar con estas tres ideas. ¿Qué está sucediendo desde el punto de vista de alguien que se está informando al mismo tiempo que ustedes, y al mismo tiempo que todos los que estamos aquí? En primer lugar, terminaron su famoso ciclo reformador los peñistas, y se les está deshaciendo el país de las manos. Todos decíamos y todos nos enfurecíamos y nos sentíamos conmocionados que hubieran impuesto la reforma energética más absurda y antihistórica en los últimos 70 años de este país, y nadie hubiera salido a las calles a protestar. Inclusive muchos sospechamos de que el PRD, de que incluso Andrés Manuel, podían estar coludidos, siendo sinceros. ¿Sí o no? Es decir, éramos una sociedad expectante, expectante, frente a algo que no nos podíamos explicar. Y de repente la movilización se está dando por el lado de la protesta y de la indignación social. Primero con los muchachos del Politécnico, después con los de Ayotzinapa, y todos los demás que vengan. Es decir, se ha tocado un nervio, un nervio tan sensible en la sociedad mexicana, y creo que esto es quizá lo más positivo. Ya perdimos el miedo a hablar. Ya perdimos el miedo a decir más. Pero también terminaron sus reformas, y eso no hay que perderlo de vista, y se están peleando en la cúpula. La crisis del régimen tiene que ver con un pleito en la cúpula y un pleito en la base social. ¿Sí? La salida de Germán Larrea, que es otro criminal de Televisa, y el pleito del gobierno de Enrique Peña Nieto con Germán Larrea, por Dios, no es por la contaminación del río Sonora, es por corrupción. Es porque él se negó a pagar la mordida de 1.500 millones de dólares que le pidió un emisario de Enrique Peña Nieto. Porque se están peleando por el botín anticipadamente. Porque se están disputando un botín que no es el suyo, que es el de este país. Porque incluso ya hay un pleito entre Peña Nieto y Carlos Salinas, y vaya que cuando dos criminales se pelean, que se pelean, es tremendo. No nos dejemos ir con las cintas. Observemos. Tenemos esa capacidad de observación y la tenemos que afinar. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, informarnos. En segundo lugar, por favor, indignémonos, pero no alentemos la intolerancia. Y aquí lo tengo que decir muy claramente, me preocupó lo que le sucedió al ingeniero Gautengu Cárdenas. ¿Por qué? Porque sea quien sea, a nadie, a nadie que se manifieste en solidaridad por unos muertos, a nadie, óiganlo bien, ni siquiera un priista, se le puede agredir. Porque eso es justamente lo que quiere. Lo que sea, Fernanda, pero no se puede agredir a nadie. No podemos alentar la intolerancia. Porque justamente eso es lo que quieren. Decir, ya ven. Ya estamos, Ancon. Estamos en la madre. Estamos indignados y rabiosos. Pero no somos... No, no, pero mira, yo aclaro. Las formas no fueron las correctas, pero yo la entrevisté el lunes y el señor nos salió con la de siempre de yo no sé y pues ojalá que regrese bien a su casa. Si tú vas como ciudadano a ser solidario, te quedas abajo y no te vas a jalar agua para tu malino arriba de un pinche de pleno. Porque entonces vuelve a ser la misma chingadera, perdón. Absolutamente de acuerdo, Fernanda. Absolutamente de acuerdo. pero la violencia solo genera violencia. Bueno, me dan permiso de... A ver, me dan permiso de mediar este bonito debate. ¡Toma los patrón! ¡No! ¡No! Los que estén a favor, levanten la mano. Los que estén en contra... ¡Ama! Bien. Derrotados por abrumadora mayoría. Yo les voy a plantear un problema muy sencillo, muy sencillo, que viene ocupando mi cabeza desde hace dos años con absoluta intensidad. que es el siguiente. Se nos plantean las reformas como variantes de agresión a lo popular, como destrucción de la Constitución del XVII, como avances para darle con todo a diferentes sectores. De repente, las reformas intrascendentes como la ley de playas. Estoy en Colino y me dicen unos compas, hay una comunidad de pescadores que le cerraron la salida a un hotel gachupín. ¡Ay, güey! La inocente ley de playas le da a los hoteles de las grandes empresas españolas la propiedad privada de las playas que eran de todos. Y esta comunidad quedó aislada. No les dieron salida al mar. Entonces, es una inocente ley, la ley de playas. ¡Pura madre! Bueno, el conjunto de la ofensiva es un conjunto encabronado porque viene además aislado a la remodelación de un proyecto autoritario que se está reconstruyendo. Nunca ha desaparecido en México, pero sí hay que medir las graduaciones. El narco da pretexto y permite la posibilidad de militarizar lo cotidiano. Está lleno, repleto, la guerra contra el narco está repleto de víctimas inocentes por todos lados, de abusos de poder por todos lados. Si a este aumento del proyecto autoritario más las reformas, unimos lo que está pasando en la Ciudad de México, donde el gobierno de la EF está secuestrado, hombre, no le demos 30 vueltas. El gobierno de la EF está cooptado por el proyecto federal, no es... ¡Déme chance! Porque cada vez que uno trata de usar una razón articulada, alguien grita fuera de tiempo y está de la chingada. ¡Déme chance! Oír no hace daño, es más, yo he descubierto en los últimos años que purifica las neuronas. En esta lógica, de repente, el EF, que era la contraposición natural al proyecto federal, se diluyó, se desvaneció, empezó a mostrar signos pendexos autoritarios. Estas vallas que nos rodearon el primer día de la feria eran el absurdo, la locura. ¡Qué chingos! ¿De quién nos quieren proteger? ¿De nosotros mismos? ¿De los manifestantes del ESMED que terminaron su manifestación y vinieron a comprar libros y oír conferencias? Si pueblo en acción es pueblo organizado, es pueblo sabio, hombre. ¡Qué chingas contradicción puede haber entre una feria y del libro repleta de contenidos sociales y el movimiento social. Somos uno y todo. Bueno, entonces, en este pinche clima que se construye, empiezan a aparecer signos de un radicalismo sectario muy pendejo, excluyente, que dice, tú no, porque ustedes están en la impureza, ustedes son culeros, ese güey que va pasando por ahí es reformista y su papá era reformista del PCI Menchevique. No mames, de veras, no mames. La lucha es contra el gobierno, contra todas las reformas, contra todas las formas de autoritarismo y sobre todo, es una lucha en que si no construimos un espectro amplísimo de unidad, vamos a jodir. Está claro. en esta ciudad, para nuestro delirio y nuestra lectura ha habido días de siete manifestaciones diferentes. No mames, de veras, ¿cómo puede haber los maestros por aquí y los que estábamos contra la reforma energética por allá? y carajo, era lo mismo. Bajo dos formas era lo mismo. Entonces, la agresión a Cuauhtémoc y a Gile, no mames. No hay que, me cae de madre escoger a Gile para tirarle una pedrada nomás a alguien de gobernación, mil perdones. Un cuate que lleva 45 años en la lucha social, que además odia a los pinches chuchos, lo ha dicho 12 mil meses públicamente, que se fue del PRD con una crítica demoledora, que no tiene ninguna responsabilidad, ¿no? Que, 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 que es preso político, luchador social, intachable, no mames. Y la figura de Cárdenas, podrás estar en desacuerdo lo que te dé la gana de coger. Pero ese es el cuate que cambió la puerta de la democracia en este país. Hagamos memoria, chingados. No es justo atribuirlo. Pero además, vean, sigue viviendo en un departamento imponado porque cuesta 20 mil pesos de renta. ¿Sí? No está ligado a la corrupción, no ha bendecido a los chuchos. ¿Ya mantenía una posición ambigua frente al programa de Guerrero? Pues sí, critícala. Pero, reflexionemos tantito, en estos momentos, del socialdemócrata más light que te puedas encontrar, al anarquista más vacuniniano, que haya bien, y hay bien pocos, porque en general hay anarquistas generalmente desinformados, ¿sí? un solo, unidad, todos juntos. Mirémonos y digamos lo que nos une, no lo que nos separa. Habrá tiempo para discutir lo que nos separa, lo que nos une. Y en este sentido, no podemos excluir. ¿Dónde está la raya que se para? A la izquierda de la no izquierda. Está claro, lo dijo Virgenio, en el Pacto por México, los que se cuadraron con los federales, los que están defendiendo el gobernador de Guerrero, los que acaban de tener un congreso en el que nadie votó por nadie y ganaron los chuchos por un 99%, ¿no? Los que están coludidos en mecanismos de corrupción, los que apoyan todas las propuestas autoritarias, se quedaron de la derecha, los actos hablan por ellos. Pero una vez que cortaste esta raya, todo lo que queda de este lado, desde, insisto, el liberal cuarista más blandengue del puto pinche país, hasta el anarquista más radical, todos juntos, unidad, compañeros. Si no, ¿cómo estás a plantar el lado? Lo único que me preocupa de la unidad de todos una es que luego pasa como cuando el movimiento 132 y con todos los movimientos que cualquier cosa se pega al descontento y hartazgo nacional. Y entonces van hasta adelante los que iban pidiendo alguna cosa y al final ya vienen hasta los que no les cambiaron el pilón olímpico en el 97. O sea, ese es el problema, creo yo, de cualquier lucha de hartazgo nacional que ya no se diferencia cuál es cuál. A todas se pega el Smeid, a todos los pobres amigos de Mexicana que ya me...